La Secretaría de Salud informó que superamos ya los 200 mil muertos por COVID, son en realidad muchos más si consideramos el exceso de mortalidad que es de 38% de acuerdo al Inegi. Y el INE retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a otros 48 aspirantes a cargos de elección popular por no entregar los reportes de gastos de pre-campaña. Esta mañana el presidente expresó su repudio a la suspensión de la reforma eléctrica y separaron a dos jueces por el caso de Abril Pérez. Actuaron sin perspectiva de género, determinaron que fue violencia familiar y no tentativa de feminicidio. Es este caso horrible de una mujer que fue golpeada brutalmente por su exesposo y luego asesinada frente a sus hijos. El presidente Biden afirmó que está en negociaciones con López Obrador para que México acepte a las familias de migrantes de regreso. Dijo que las autoridades mexicanas sean negados, pero que Estados Unidos solamente ayudará a los menores que viajan solos. Y así llegamos al final. Gracias. Buen fin de semana.